En nuestros encuentros y charlas sobre la historia de Chile seguimos con nuestro amigo Daniel Prieto Vial presidente de la Fundación Destino y en el encuentro anterior nos había hecho todo un desarrollo desde Diego Almagro, Pedro de Valdivia hasta la caída de las huestes realistas de los Pincheira pero en este encuentro nos gustaría que nos cuentes cómo se formó la sociedad bioreinal de la antigua Capitanía de Chile que era mi reglato del Perú y luego cómo fue evolucionando ese primer periodo Claro, efectivamente nosotros dependimos del reglato del Perú aunque se fue creando bastante autonomía y cuando se establece administrativamente este concepto del Reino de Chile había una cierta resistencia en cada dependencia del reglato del Perú a pesar de que el situado, que era el financiamiento de la guerra de Arauco seguía dependiendo del reglato del Perú y los gobernadores del Reino de Chile dependían del virrey así que es efectivo esa dependencia hay un historiador que decía que Chile era el campamento militar del virreinato del Perú se me hace una síntesis y bastante cierto es lo de Reino fue, se lo nombró Reino porque Felipe II era príncipe de Asturias que se tenía que casar con la reina de Inglaterra Claro, como de Asturias Entonces tenía que ir como rey de algo Claro, se lo nombró, algunos dicen que también se lo nombró rey de Nápoles pero rey de Chile y se creó, no sé, este concepto artificial, administrativo de que Chile pasaba en ese momento a ser un reino por orden de Carlos V pero seguía dependiendo del Perú Claro, bueno esto es una cosa como administrativa o no sé la verdad es que no influyó mucho pero a los chilenos les encantaba que se les llamara el Reino de Chile y todos los documentos oficiales hablan del Reino de Chile ninguno habla de la Capitanía General de Chile ninguno Esta gran hazaña de los conquistadores tuvo un gran auge hasta 1598 y después de esta caída de las grandes ciudades del sur hasta 1603 donde ellos se tratan de consolidar en Concepción y se reconstruye Concepción que también había sido destruido se reconstruye Valdivia que había sido conquistada por la costa pero también fue destruido porque los mapuches se proyectaron hacia el sur hacia un territorio que en realidad era huilliche, no era mapuche o no era araucano, sino que era huilliche y destruyeron Valdivia pero después fue reconstruido Valdivia y se rehizo y de ahí en adelante las cosas fueron difíciles porque no se les autorizó a consolidarse la Araucanía y no se pudieron proyectar hacia la Patagonia como era el objetivo inicial de los conquistadores porque no nos autorizaron, no nos autorizó el rey no porque ellos no pudieran o no quisieran no nos autorizó el rey a imponerse sobre la Marocanía entonces Chile se forma entre básicamente Concepción y Santiago y con un punto en la norte que era Copiapó la Serena o Quimbo la Serena y Copiapó un poco más al norte eran puntos y entre medios enormes, distancias vacías pero entre Santiago y Concepción se va formando una red de hacienda y se va poblando la sociedad Chile se hace entre Santiago y Concepción y después más allá hay un punto que se llama Valdivia hay unos puntos en Chiloé como, no sé, Castro, Alcúr, más tarde que se forma muy tempranamente también desde el mar y pasa mucho tiempo con estos territorios como aislados y solamente la República hacia 1860-1861 se trata de unir la zona de Valdivia con la zona de Concepción y Osorno que se había refundado en 1793 y la sociedad era una sociedad de guerreros conquistadores castellanos la mayoría con algunos vascos, con gente de Leones, de Galicia pero sobre todo castellanos y esta gente, la tercera, cuarta, quinta, sexta generación tiene una cierta decadencia una cierta decadencia porque ellos eran guerreros y ya no había una guerra tan intensa ellos campeaban en la guerra y se aburrían en la paz y no eran muy dados a la agricultura entonces por ahí por el año 1730-1740 los Borbones plantearon la idea de traer a Chile una nueva ola de conquistadores una nueva ola de castellanos y sobre todo vascos y hacia 1740 se traen muchos vascos a Chile y había que, para darle posibilidad de incorporarlos a ciertas haciendas que el rey podía entregarles había que ser pruebas de nobleza o de hidalía como se llamaba en esa época y no solo había que ser hidalgos sino que tenía que ser hidalgos destacados con una trayectoria y gente joven y no siempre los mayorazgos pero eran los segundos, los terceros, los cuartos hijos de familia importante entonces se entrega un gran porcentaje del territorio a nuevas familias vascas que llegan hacia 1740 y esta gente, además de las tierras que se le habían dado para poder tener más tierra de los viejos conquistadores de los viejos terratenientes muchos de los hijos o de las hijas se casan con los viejos castellanos que eran los grupos dominantes los dueños de las grandes haciendas todos hidalgos que venían de las encomiendas y más tarde de las mercedes de tierra y se forma lo que se llamó en la época de la independencia de la aristocracia castellano-vasca unos vascos muy trabajadores muy ordenados muy disciplinados con mucho sentido del comercio y unos castellanos que tenían un espíritu de guerrero de epopeya de hazaña con un gran rol político a los castellanos les gustaba mucho el orden lo militar y lo político y la tierra era como una cuestión cultural los vascos en cambio eran gente más práctica más orientada a los logros más ordenado más disciplinado muy trabajadores y bueno un poquito más antipático decían algunos en su forma de ser eran menos simpáticos eran demasiado obsesivos pero esta sociedad había que desarrollar un mundo nuevo claro esta sociedad se mezcla y la clase alta tiene un poco de eso ahora durante la formación de la república se nota unos periodos de anarquía muy promovido por los vascos porque los vascos eran muy dados a los experimentos políticos muy revolucionarios en su mentalidad los castellanos eran más propensos al orden y a la disciplina y a hacer el servicio militar y a estar vinculados a la tierra y a estar vinculados al orden y a la política con el imperio con el imperio español y en la época de la independencia se nota un periodo de anarquía después de O'Higgins que es muy notorio en los años 20 hasta el año 30 cuando Joaquín Prieto se levanta contra este movimiento liberal en gran medida con el caos que había en el sur de Chile y la destrucción que se había producido con la guerra-muerte y la falta de recursos que le aportaba el gobierno central a restablecer el orden y se hace una revolución conservadora en contra de todos los movimientos liberales que deriva de una guerra civil que termina la batalla en el sky donde Joaquín Prieto derrota a Ramón Freire que era un hombre que siempre intentó hacer experimentos democráticos Ramón Freire y era muy idealista y tenía mucho sentido del honor y de lo militar también pero fue más propenso a simpatizar con los experimentos democráticos y como no resultaron y como crearon un caos hubo este otro levantamiento de la gente de Concepción de la vieja aristocracia militar de Concepción Concepción se había formado en una sociedad muy militarizada muy militante muy orientada a las armas pero también a la agricultura y a la política pero para el imperio y ellos tienen un gran rol en la independencia en ambos bandos en el bando de los patriotas y en el bando de los realistas eran chilenos de ambos bandos pero aquí casi no había españoles vos me hablaste en algún momento de que Concepción era como una suerte de Esparta acá en Chile ¿cómo es la historia de Concepción? ¿por qué están militarizadas esas cosas? porque se establece por allá por el 1603 o 1602 cuando termina el levantamiento de Araucano y que destruye todas las ciudades del sur se establece el límite entre el imperio español y las sociedades araucanas porque no era un estado era una sociedad araucana que era muy múltiple muy distinta se peleaba mucho entre ellos entonces no había una unidad política pero el imperio respeta esa autonomía de estos pueblos tan complejos tan guerreros tan violentos tan inestables y tan difíciles de controlar y también había toda esta teoría de que los araucanos eran muy primitivos porque era gente que vivía le da la piedra que no tenía agricultura que no tenía ganadería que eran cazadores reconectores por lo tanto muy buenos guerreros pero eran pueblos muy primitivos y gracias a España que los araucanos empiezan a hacer historia porque no se conocía la historia de ellos hay una teoría que llegaron hacía muy poco a Chile unos 100 años antes y que habían destruido los pueblos nativos y se habían instalado ahí hay otros que dicen que eso no se sabe realmente porque no hay historia pero los que escriben la historia de los araucanos son los españoles con sus escrituras con sus análisis con sus investigaciones con las misiones de los religiosos los franciscanos por los jesuitas que son los que se van formando una idea de lo que es realmente esta compleja araucanía pero el hecho es que el imperio se forma una frontera en el Bío Bío y ahí está Concepción pegado al río Bío Bío y en el borde de Tarcahuano que es el puerto de Concepción antes había sido Penco pero por razones de terremoto y todo se había trasladado a lo que se llamó el valle de la Mocha y el valle de la Mocha fue lo que después fue Concepción y ahí se forma una sociedad de unos 15.000 hombres totalmente militarizada en que los hombres y las mujeres tenían este espíritu de, no sé estar alertas para ataques a las 4 de la mañana y las mujeres se les enseñaban las armas desde niñas a todos los hombres y todos los hombres pasaban por las milicias y la gente que era de la nobleza pasaba a ser oficiales y la gente que era del estado de guerra pasaba a ser soldados y entre ellos había también muchos araucanos que servían al rey que servían al orden que estaban en contra de los malones araucanos y todos estos saqueos que eran muy frecuentes y se formó una sociedad muy militarizada y eso fue renovado en la época que llegan estos vascos también llegan nuevos castellanos a la zona de Concepción y se forma una especie como de gente muy seleccionada dentro de la aristocracia que se combina con los viejos conquistadores y se enfatiza y se moderniza esta institución militar de Concepción y ellos siempre estaban pensando en Inglaterra como el enemigo o en la piratería que hubo en alguna época también de los franceses en menor escala los holandeses en mucho mayor escala y los ingleses sobre todo en mucho mayor escala que eran las grandes amenazas de la época bueno me acuerdo que Chile captura a un contrabandista francés o pirata francés y lo entregaron a la Inquisición de Lima porque había un problema jurídico por lo cual no se lo podía jugar y Inquisición acá no había en Chile pero digamos la audiencia se encargaba de eso y dijeron bueno se lo mandamos a Lima pero me llamó la atención el tema de la mujer que se entrenaba eso parece una herencia de Inés de Suárez aquella mujer de Pedro de Valdivia ella misma le corta la cabeza a seis caciques los tira por arriba de la empalizada y los asusta a los indios que se retiran pensando que era una mujer con poderes porque había matado a los seis caciques más bravos fue un ataque sorpresa en Santiago el 11 de septiembre de 1542 que fue un ataque para destruir Santiago dos años después que se había fundado bueno había una ciudad inca en la zona central de Santiago y hay una investigación reciente que lo confirma con bastante detalle y ahí se establece y el alma era lo que hoy día es la plaza de armas y efectivamente hay un ataque cuando había solamente 60 españolas pero había muchos yalaconas que eran estos guerreros inca que servían a los españoles y hay que pensar que los españoles habían controlado el imperio inca entonces los incas se combinan con los españoles son parte de lo mismo y había sectores en la zona central de Chile que eran partícipes del imperio inca había un príncipe inca acá que se llamaba Vitacura que era como el administrador del imperio en la zona central de Chile y en un momento dado estaba Quilicanta a cargo de la zona central a nombre del inca y el gran enemigo el que resistía partiendo del valle de Aconcagua era Michi Malonco y Michi Malonco es el que hace este ataque a Santiago que casi destruye Santiago estaban a punto de colapsar los españoles con los yalaconas que peleaban contra esos indios Picunches no eran araucanos eran Picunches hasta que efectivamente don Inés de Suárez saca a estos caciques que ellos venían a rescatar y ella misma les corta la cabeza y les toma los toma del pelo y se los tira a las huestes Picunches y ellos espantados vacilan y discuten y se retiran y se arrancan y se acaba el ataque más tarde llegan a ver los Anduvias que estaban en incursión hacia el sur y se encuentra con esta destrucción enorme que se generó y después hubo hambre fue difícil recuperarse así que ahí parte este espíritu de las mujeres chilenas que les tocó todos estos enfrentamientos no solo la guerra de Arauco contra los Picunches primero en la zona central que en 50 años se convirtieron en niños amigos y esta larga guerra contra los Araucanos en el sur que fue permanente en la historia sino que también la piratería y también los terremotos que eran muy frecuentes en Chile que destruían todo y había que reconstruir todo entonces eran gente muy golpeada muy golpeada de forma muy retirada de forma muy frecuente y además un clima que es muy bonito en primavera y verano pero muy frío en invierno lo estoy percibiendo porque la misma latitud en Buenos Aires es mucho más mucho más benevolente encima que en Chile nosotros tenemos la corriente antártica la corriente humboldt que hace que este país sea muy frío incluso al norte así que esas son las diferencias me quedé pensando en ese espíritu creador porque España viene con sus mujeres es decir España traslada una España americana porque realmente venir armar una ciudad cuando venían los ingleses hacían extracción de recursos naturales y punto pero España se instala acá y mucho más mucho antes que los ingleses hay que pensar que los españoles llegan a América en 1492 y los ingleses en 1603 con los Pilgrims o sea más de 100 años después llegaron los ingleses y al final los ingleses se consolidan en una parte muy pequeña de Norteamérica de esas 13 colonias que al final se forman al norte de la Florida muy al oeste perdón muy al este muy pegada al Atlántico ahí están los montes Apalachis más allá están estas inmensas naciones indígenas como las llamaban naciones indígenas y después estaba el Imperio Español que abarcaba el 60% de lo que vivía en Estados Unidos que era parte del Imperio Español o su zona de influencia periférica así que lo que hizo el Imperio Español en América fue una cosa inmensa hay que pensar lo que era Nueva España porque todo esto era parte de Nueva España porque después fue México pero el México actual es como la tercera parte lo tiene en esa época después las guerras con Estados Unidos en el siglo XIX que fue achicándose México y además perdió el control sobre los estados de Centroamérica que también estaban muy vinculados a Nueva España o sea la Ciudad de México y perdió Filipinas también lamentablemente México ¿México era el controlador de Filipinas? incluso hubo 8 gobernadores filipinos que gobernaron en México pero ellos pensaban que eran unidades políticas independientes dentro del Imperio no, no porque digamos Miguel Legapi sale de Nueva España a conquistas Filipinas con una aprobación de los naturales que deciden sumarse a ese Imperio y luego dependía del Bernardo de Nueva España y además los fondos situados que era la riqueza de Nueva España ayudaban a sostener Cuba y parte de las Antillas que todavía estaban en un periodo más retrasado de desarrollo pero yo recorriendo la geografía de acá de Chile Gustavo Viña del Mar Valparaíso acá de Santiago uno ve un clima duro y difícil es decir esos hombres tienen que haber tenido grandes convicciones espirituales morales culturales religiosas para poder haber logrado esa gesta porque si un hombre común o si un inglés si no encontraba riqueza se iba pero el español vino y con ese carácter que lo diferenciaba del inglés que si dos ingleses se juntan y construyen un club los españoles se juntan y construyen una ciudad vamos después a los relatas ya el Chile más moderno en un club lo encuentro se juntan a los españoles que si un hombre se juntan